Yo creo en la radio de la Universidad de Chile porque es un medio integral y participativo que nos mantiene informados con una visión crítica, una reflexión del momento, que aborda los temas internacionales y aborda todos los temas del saber en una verdadera búsqueda del mejoramiento de la sociedad y de la participación de todos los sectores. ¿Qué hace suya la misión pública de la Universidad? Está permanentemente preocupada por generar este pensamiento, esta reflexión, que además se ha modernizado, que participa en distintas áreas del conocimiento y del saber, de la cultura y del entretenimiento, que hacen fundamental ese vínculo público, esa misión que tiene la Universidad de Chile con su sociedad. Yo creo en la radio Universidad de Chile porque se ha modernizado, porque es una radio que discute la actualidad con una visión integral, inclusiva y que sin duda es fundamental en el avance de construir una sociedad cada vez más sana. Gracias. Gracias.